Nosotros practicamos el tantra, el tantra de Cachemira, que es un yoga. Y la gente se sorprende cuando explicamos las prácticas del yoga y ve que son bastante diferentes de lo que la gente cree que es yoga. Sí, de hecho, cuando justo antes de entrar a la conferencia, he mirado en internet, ¿no? A ver, la RAE, ¿no? Que es el yoga, ¿no? Entonces, para la RAE, el yoga es o la vía al despertar Advaitina, ¿no? De la Advaita Vedanta, o un ejercicio para controlar el cuerpo. O sea, es o el yoga este que haces en los gimnasios, o un poco más profundo, pues una especie de camino espiritual Advaita, ¿vale? Pero no hay ni rastro de la definición yógica no dual Shibaita, ¿no? Que es una rama completamente diferente a las otras dos. Y además, pues eso, o sea, Masyendrenat inicia los linajes tántricos. Que luego eso, pues digamos que las personas que ya seguían la vía védica toman esas prácticas físicas, esotéricas, brujeriles, místicas, y las añaden, ¿no? Pero digamos que el tantra viene del origen de la persona que originó el yoga. Y ha mantenido mucho más fiel su verdadero origen, ¿no? Y sin mezclarlo, ¿no? Con otras cosas. Entonces, cuando pensamos en yoga, todo el mundo, sobre todo los occidentales, pues pensamos en ese yoga postural, en esas asanas estáticas, en esa meditación estática, en la recitación de mantras y el pranayama, modos de respiración artificial forzada. Tienes una pregunta, pero que... Nature-Cook-Balance, si nos esperas al final te la respondemos. Es muy interesante la pregunta, ¿eh? Bueno, vale, vamos a desarrollar un poco por qué planteamos esto de yoga para despertar. Entonces, pues para los occidentales, no quiero generalizar porque sé que en la India seguro que hay personas que practican estas vías de estos asanas y todas estas prácticas, ¿no? Que es lo que conocemos ahora como yoga de una manera mucho más integrada en su vida que aquí no nos podemos ni imaginar, ¿no? Pero los occidentales, lo que entendemos por yoga es unas prácticas físicas más o menos estresantes para el cuerpo. Algunas son más suaves, es verdad, pero vamos, yo algunas que he practicado directamente te agotan, haces charcos de sudor, fuerzas el cuerpo muchísimo. Luego, técnicas de respiración que se llaman pranayama de respiración artificial, o sea, que alteras tu respiración natural para obtener X o Y de beneficio. La meditación estática, o sea, en sentado, postura totalmente inmóvil. Y la recitación de mantras, ¿no? No sé si me dejo algo de lo que se suele hacer. Según me dejo algo porque yo no soy experta en este tipo de yoga, ¿no? Yo enseño yoga tántrico. Pero digamos que el yoga, su origen fue facilitar a los seres humanos su conexión con lo divino y darse cuenta de su verdadera naturaleza ya divina. Y yo me doy cuenta que estas prácticas, que como las hemos tratado en Occidente, pues se han vuelto, pues eso, una gimnasia sueca, unas respiraciones forzadas. Pero realmente la gente no va con una intención de despertar. Y las prácticas no están enfocadas al despertar. Están más bien de voy a quitar de aquí, poner de allá, ¿sabes? Me siento mal, quiero ser más elástica, quiero... Bueno, pues salir ese ratito de la mente, haciendo todo ese esfuerzo. O sea, las prácticas están diseñadas... O sea, bueno, yo creo que realmente no están diseñadas para nada en concreto porque actualmente lo que queda no hay mucho... O sea, no tiene pinipín de cabeza, no hay una dirección un poco clara, ¿no? Pero yo creo que eso se hace y es lo estándar y se transmite de persona a persona y bueno, y te ayuda, pues eso, pues un poco a sentirte mejor, a trabajar el cuerpo, a abrir espacios de meditación en tu día a día. Bueno, bien. O sea, quiero decir, ¿ayuda a las personas? Sí. ¿Es la mejor manera de ayudar? No. Entonces, pues para los que... Bueno, nuestro yoga es el menos conocido. Pero digamos que es el que desde el origen del yoga, o sea, desde el linaje de Masyendrenat... Las crillas también dicen. Sí, las crillas. Nacen los linajes tántricos. Y increíblemente, a través de diferentes linajes se ha mantenido, bueno, hay tres o cuatro escuelas que tienen algunas diferencias, pero todas, digamos que conservan esa... Esencia no dual. Esa esencia, sí. Esa esencia no dual y están diseñadas para que no las utilices ni para sentirte mejor, ni para ser más elástica, ni para ligar más, ni para ganar más dinero. No, no. Están diseñadas de manera que solo las puedes utilizar para destruir todo lo que te separa de unirte con el todo. Y increíblemente se han mantenido, se han mantenido casi intactas. Pero una pregunta que te quiero hacer, porque claro, estamos hablando de que aquí actualmente lo que se entiende por el yoga es, pues eso, lo que acabas de decir y tal, y el yoga tántrico, que es el que menos se conoce, pero Masyendrenat era un tártico no dual. Sí, sí, inicié los linajes tántricos, sí. O sea que la persona que, digamos, la vía espiritual que seguía Masyendrenat era el shibaísmo de Cachemira. Bueno, de ahí se crearon los linajes shibaitas, de sus hijos y sus mujeres que tuvieron hijos. O sea, sus hijos, tuvo una historia muy graciosa, ¿no? Tuve unos hijos que le salieron ascetas, rollo de, ah, somos místicos, pues somos místicos, no nos casamos, no gozamos, nos apartamos de los objetos, de los sentidos, del placer y de la vía mundana, ¿no? Es algo que no es muy tántrico. El tántra es una vía más de personas laicas. Dice aquí, te he entendido que el yoga se lo enseñó Krishna a Arjuna según el Bhagavad Gita. Yo te hablo de lo que está en... A ver, es que el Bhagavad Gita es un texto mítico. Es un texto mítico. O sea, esa historia es como semejante a... Había un pez que escuchó la conversación de Sivas Sarki. Sí, es una leyenda. Es una leyenda. O sea, hay que separar... Es como la Iliada, ¿no? Sí, pero vamos, es rarísimo que no te encuentres estos. Si te vas a los orígenes del yoga, del yoga, todo el yoga, es Masyendranath el que lo originó. Y son sus textos los primeros que hablan de ese yoga. Luego ya, orígenes míticos hay un montón. Ya te digo, incluso dentro de la leyenda de Masyendranath hay un montón de versiones diferentes. Entonces, vamos a separar lo que es mítico. O sea, yo sé contar esta historia porque es muy bonita, pero no es real, ¿no? Lo real es que sí que hubo un Mahasida llamado Masyendranath, que es igualmente venerado por los hinduistas, por los tántricos y por los budistas. Yo te digo, muchas gracias. Eso. 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 Eso.